... Se gradúan nuevos profesionales de la cultura en la filial holguinera de la Universidad de las Artes. Estrena en Villaclara la destacada actriz Verónica Linsu, más reciente puesta con el grupo Teatro Trotamundo. Continúa hasta el domingo en la capital el Festival Internacional de Circo Circuba 2016. Saludos desde La Habana. Le damos la bienvenida a otra emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este martes 12 de julio de 2016. La filial del Instituto Superior de Arte en la provincia de Holguín graduó a 14 nuevos profesionales en las especialidades de audiovisuales y canto lírico. La sede de la UNIAC en esa provincia acogió la gala de graduación en la cual se destacó la calidad de los egresados de esa casa de altos estudios. La filial de la Universidad de las Artes en Holguín graduó a 14 estudiantes del curso académico 2015-2016. Cortos como Viaje al Paraíso, Fuga y Examen de Ingreso fueron uno de los materiales de graduación de los estudiantes de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual en Holguín. Mi papá hace 25 años se graduó en esta facultad con título de oro, igual que yo que me estoy graduando hoy con título de oro. Es una escuela que enseña a todo tipo de realizador, tanto productores, directores, camarógrafos. Nos enseña a crear y nos da las herramientas de forma técnica también para complementar nuestros conocimientos y llevar adelante todo lo que llamamos que es el audiovisual. De la especialidad de canto lírico en la Facultad de Música se graduaron seis nuevos cantantes que formarán parte de las unidades artísticas de la región oriental. Para mí ha sido de gran alegría, de gran emoción estos años ya terminados y que realmente no terminan, comienzan. Es un camino que ahora es que comienza. La Universidad de las Artes en Holguín cuenta con un excelente claustro de profesores que validan la formación de sus egresados. Dicha preparación le permitieron a los estudiantes de sacarse en eventos celebrados este año, como el concurso Musicalia y el Festival Internacional de Cine Pobre. Desde Holguín ha sido un reporte de Dailene Dovale y Talía Ruiz para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las secciones culturales de otros medios de prensa. La revista La Jiribilla da a conocer que la programación cultural del verano preparada por el Ministerio de Cultura y sus instituciones está dirigida principalmente a las comunidades como escenario principal de participación y tiene como destinataria y protagonista a la familia. Entre las actividades programadas destacan los talleres que ya se realizan de forma gratuita en los Centros de Enseñanza Artística del país este mes de julio y las cantorías dedicadas al Día de los Niños en todas las provincias el 17 de julio. Con motivo del cumpleaños 90 de Fidel, las instituciones culturales previeron además una amplia programación. Figuran entre sus acciones el espectáculo de la colmenita en el Teatro Karl Marx el 13 de agosto, la inauguración de varias exposiciones fotográficas y de la plástica en diferentes provincias del país, así como el diseño de rutas y andares centradas en la figura de Fidel. La agencia de noticias Prensa Latina, como varios medios de prensa, recuerda hoy al gran poeta chileno Pablo Neruda a 112 años de su natalicio. Chile amanece hoy, dice Prensa Latina, con aires nerudianos porque la obra del poeta y revolucionario es inconmesurable. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Baso Alto, el verdadero nombre del premio Nobel de Literatura, nació en Parral, región de Maule, el 12 de julio de 1904 y falleció 12 días después del sangriento golpe de estado de Pinochet en septiembre de 1973. Con diversas actividades en su patria chilena y en varios países del continente, se recuerda el legado del gran Pablo Neruda. Y por último, Cubací informa que los cantautores brasileros Caetano Veloso, Gilberto Gil y Anita, cantarán juntos en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Río 2016, el 5 de agosto, en el estadio de Maracaná. Los dos integrantes del movimiento cultural Tropicalia, viejos amigos que actualmente viajan por el mundo con la gira de Dos Amigos, Un Siglo de Música, compartirán protagonismo con la fonqueira Anita, favorita entre el público más joven. Los tres cantarán la canción Isto aquí o qué, un clásico brasileño escrito por el compositor Ari Barroso en 1942 y seleccionado por los directores de la ceremonia, los cineastas Fernando Meireles, Andrucha Waddington y Daniela Tomás. Tiempo de nuestra primera pausa en esta emisión. Al regreso estaremos compartiendo información de las disímiles propuestas culturales que tienen lugar en toda Cuba a propósito del verano 2016. Usted no se vaya, ya regresamos. En el Gran Teatro de la Habana, Alicia Alonso, se presentará el Ballet Nacional de Cuba, Don Quijote. El sábado 16 y domingo 17 y del 22 al 24, bajo la dirección de Alicia Alonso. Dedicada al 90 cumpleaños de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Ballet Nacional de Cuba. 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 Edmundo, incontables oportunidades tendrás de acabar con las vidas del loco y del profundo. Verónica Linn, versátil y reconocida actriz cubana lidera el grupo de teatro Trotamundo con su más reciente puesta llegó hasta Santa Clara para cumplir con una máxima de este colectivo teatral estrenar las obras en provincias y luego presentarlas en La Habana de esta forma regresó al centro cultural Mejunje con la puesta El Último Bolero En la sala Margarita Casallas del Centro Cultural Mejunje en Santa Clara el público que prefiere el buen teatro pudo ver el estreno titulado El Último Bolero, dirigido por Verónica Linn, Premio Nacional de Teatro Esta es una obra de Cristina Rebúl que tuvo en el año 1998 un primer estreno también en El Mejunje junto a la actuación en aquel momento de Verónica Linn Hoy asumen los roles protagónicos Katia Caso en el papel de la madre y Cheryl Saldívar en el rol de la hija No es el tema precisamente de la inmigración no es precisamente el tema de la orientación sexual de los hijos de esta mujer es un todo, es toda una familia un poco dividida y entonces son encuentros y desencuentros de una cosa tan linda como es madre guía La apuesta, sin dejar de ser seria en su contenido, es simpática e entretenida La historia mantiene su frescura y vigencia y las actrices, bajo la dirección de Verónica Linn, interpretan con veracidad sus personajes Verónica Linn, además de ser profesora y ofrecer talleres, conferencias cruza los límites de la interpretación para dedicarse a la dirección de actores Es una especialidad que mucho disfruta dentro y fuera del escenario Ella reconoce su preferencia por Santa Clara y lo demuestra cumpliendo los presupuestos del grupo que representa Trotamundo pues llega al Mejunje santaclareño estrenando primero aquí sus obras las que luego comparte con otros públicos dentro y fuera de la capital cubana Desde Villaclara, Rafael Alemañez e Hilda Cárdenas con Lledo para el Noticiero Cultural La empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM cada verano propone a disposición del público una variada programación que incluye conciertos, venta de discos, así como la presentación de nuevos títulos Más detalles sobre las actividades de este catálogo nos llegan en el siguiente informe Cada etapa festival es una oportunidad para artistas, intelectuales y literatos de promover con más fuerza su trabajo entre un público ávido de actividades Es por ello que la empresa de producciones y ediciones musicales EGREM tiene un programa variado que promete ser del agrado de toda la familia cubana Nuestra sede de presentaciones va a ser Arte en la Rampa donde vamos a tener ahí varias presentaciones discográficas de varios géneros Empiezo con la música infantil que siempre ha sido uno de los fuertes de nuestra casa Estaremos presentando el disco Colores en el Cielo de Gianni Martín Tendremos a Nubes Rojas, artistas de pop rock que ahora están muy en boga Unos artistas que traen una propuesta discográfica de su primer álbum Es decir, sería su primer lanzamiento en el mundo discográfico Otra de las propuestas será la presentación del disco Café Bombón de Raúl Torres Un sencillo de trova fusión en el que todos los temas son de la autoría del cantautor Y cuenta con la participación de Ivette Cepeda, Kelvin Ochoa y Luis Barbería Sus ofertas, que se espera que acten la atención de toda la familia Están dadas en una gran variedad de géneros Que transitan por el jazz, la salsa, la música infantil y la rumba Que estarán en diferentes formatos EGREM prepara también sus conciertos de la Feria Cultural Arte en la Rampa En su sede habitual del pabellón Cuba Como parte de las actividades de GREM en Arte en la Rampa También están las presentaciones de nuestros artistas Fundamentalmente representados por la Agencia Music Cuba Ahí va a estar, entre otros, Luna Manzanares, Diana Fuentes y Hernando Rodríguez Esas mismas presentaciones van a tener soporte en los discos que se están vendiendo En nuestro Albu Café, ubicado ahí, igualmente en Arte en la Rampa Aunque además están en toda la red de tiendas de GREM a lo largo del país Sin dudas, diversas opciones para el sano disfrute del público cubano Este verano nos llegan desde las propuestas de EGREM Y la red de museos de la provincia de Ciego de Ávila propone también variadas ofertas para toda la familia en este verano 2016 Espejismos del Tiempo es una muestra personal del artista de la plástica, Marcelo Sorí Rodríguez El Museo de Artes Decorativas de Ciego de Ávila no limita sus propuestas A las exposiciones permanentes que forman parte del patrimonio visual e histórico de la provincia y el país La etapa veraniega pretende brindar al público la oportunidad de apreciar la obra de varios artistas avileños En la sede de la Sala Polivalente Doctor Enrique Sosa Espejismos del Tiempo, Expo Personal de Marcelo Sorí Rodríguez Es el primer ofrecimiento de la temporada Que desde conjugaciones conceptuales y creativas Muestra el contexto paisajístico y arquitectónico de Cuba El conglomerado de piezas artísticas atrapan la diversidad de colores y formas del entorno que nos rodea Desde la mirada del artista, las estructuras y riquezas naturales tienen otra dimensión Y la sensibilidad del creador las convierte en expresiones de la belleza universal Roberto Sorí, pintor de formación autodidacta Consolida su obra con esta muestra sobre la base de la representación artístico-realista En el afán de hacer diverso cada detalle Bebiendo de lo knife, de lo ortodoxo, de propuestas conceptualistas y hasta de la extracción Roberto Sorí hace fácil el arte de atrapar los espejismos en el tiempo Para ofrecerlos a la familia vileña en este verano que suma alegrías En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural En la provincia de Guantánamo y particularmente en la ciudad de Baracuá Numerosos artesanos incursionan en la talla de la madera conocida con el nombre de Guayacán Eliardo del Toro es uno de los jóvenes creadores que mantiene viva esa tradición cultural Vine para Guantánamo y algunas amistades míos que son de la Aca Vi que me los topé, que estaban tallando madera Y me senté un día y así salió Yo siempre hago un diseño, siempre boceteo mi idea, hago varios bocetos, siempre hago varios bocetos de ella Lo que a veces sí, lo que planteo en el boceto o en el diseño a veces lo manipulo en la obra ya como tal La madera siempre te dice por dónde tú vas a coger, qué puedes hacer aquí y qué no puedes hacer A mí me gusta tocar la madera, sentir la textura de ella y el golpe del mazo, tac, 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 tac Me gusta eso, me gusta el olor que va brotando de ella y lo tienes ahí pegadito ahí al olfato Hay que tener un sentido de tiempo cuando tienes el mazo y dar el trinchazo Tienes que saber trabajar a favor de la fibra también Lo que yo produzco que sea visto en una galería, no sé, en el medio de una calle Donársela a alguien, no importa que sea una personalidad, puede ser a mi vecino que le gusta mucho Tengo muchos vecinos que les gusta lo que yo hago y tienen cosas mías también Y eso me hace sentir bastante útil Yanela González, Noticiero Cultural Vamos a hacer otra pausa Después de los mensajes promocionales abriremos nuestra sección contrapunteo Para acercarnos a la programación circense en el verano A propósito de la celebración por estos días de la edición 15ª del Festival Internacional Circuba 2016 Ya regresamos Denuncia el 17 de julio en La Habana, Cuba 15 Festival Internacional Circuba 2016 Centro Cultural Carpa Trompolojo, 5ª Avenida y Calle 112, Miramar Playa 15 Festival Internacional de Circo en Verano, Circuba 2016 Payasos terapéuticos de la Colmenita y de varias provincias recorrieron salas del Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña durante el primer taller de formación de esa modalidad artística que se realizó en Camagüey El siguiente material nos acerca a este hermoso trabajo Llegaron con la misión de hacer reír a niñas, niños y los acompañantes Payasos terapéuticos que integran la compañía de Teatro Infantil La Colmenita y de varias provincias transmitieron alegría y cautivaron atención con números impregnados de gracias, juegos, cuentos y sobre todo mucho amor Realizaron su labor humanista y artística en salas de Oncología, Hematología y otras del Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña de Camagüey Hay varias experiencias ya en Cuba formadas hace tres años Hay cuatro en La Habana, en el pediátrico de Marianao, en el de Centro Habana, en el Julián Soler y en el Oncológico que trabajamos precisamente las tres coordinadoras que estamos haciendo este taller aquí en Camagüey que somos de La Colmenita O sea, a partir de aquí pues hacemos toda una red ahí en Santa Clara y hay dos experiencias en Santiago de Cuba La idea es en este taller formar por supuesto los payasos acá de Camagüey y también hay un grupo de instructores de arte de las tunas Los payasos terapéuticos animaron a pequeños que permanecen largos periodos hospitalizados Sadir, Oscar y Vanessa se olvidaron por minutos de la enfermedad y se divirtieron ante las travesuras de los artistas El proyecto de payasos terapéuticos incluye a especialistas profesionales de las artes escénicas y de la compañía de teatro infantil La Colmenita Viajan para transmitir energías, fortalezas y optimismo Siempre decimos que no podemos curar porque no somos médicos pero sí podemos sanar el alma y podemos llevar esa alegría, ese amor, ese entrego, ese acompañamiento a los niños y las niñas y no solo a ellos sino también a sus familiares Los payasos terapéuticos reportan beneficios fisiológicos y emocionales porque cambian la dinámica de la institución hospitalaria a través de una modalidad de salud y arte que tiene como técnica el poder curativo de la risa En Camagüey, Aimea Margos, Noticiero Cultural Y ya lo anunciábamos antes de la pausa Esta semana dedicamos nuestra sección contrapunteo al arte circense en Cuba y la programación que se ha preparado para la etapa estival El periodista Rolán Pardo salió en busca de algunas opiniones Cuba posee una amplia tradición circense con la presencia de colectivos fundados antes de 1959 que llegaban hasta distintos sitios de nuestra geografía Precisamente a esta popular manifestación escénica dedicamos esta semana nuestra sección contrapunteo Me gusta el circo son los trapecistas porque ellos hacen cosas fuera de lo normal corren riesgo El circo en Cuba es algo fenomenal yo tengo un niño de tres años y lo llevo todos los fines de semana pero yo lo que quisiera es, no sé, que llegue a las provincias porque tengo entendido de que no es así Creo que el circo cubano debe repensarse de un modo que logre concebir un espectáculo con todo lo que esto amerita, con todo lo que esto representa no los números de manera, presentar los números de manera aislada sino lograr que el espectáculo tenga un sentido Nombres y apellidos populares, compañías memorables han defendido la tradición del circo en Cuba llega como pocos a todos los públicos y lugares desde una carpa hasta salas polivalentes y teatros Soy un por los payasos y los animales Están buenas, están buenas para los niños Lo que debían de incrementar más los animales creo que más llama la atención Lo han reducido demasiado La carpa trompo loco, donde fui ahora mismo en donde estuve creo que deben verlo todos los niños de Cuba todo el pueblo cubano deben disfrutar del circo nacional de Cuba Mientras espectáculos y reconocidas compañías internacionales apuestan cada vez por la estilización del arte circense El circo nacional de Cuba mantiene vivas las tradiciones de un espectáculo donde la belleza confluye junto al virtuosismo y la audacia y extiende cada año el festival Circuba que propicia el intercambio y la visibilidad de artistas cubanos y de otras regiones Por ejemplo, Circuba es una buena oportunidad para presentar la experiencia del circo cubano y compartir la experiencia también a su vez con los distintos artistas de otros países como de otros países de América, Europa Yo lo que creo es que el circo independientemente de que ya no tiene la magia que tenía, por ejemplo, para las personas como yo que los conocieron en aquellas carpas que además se creaba toda una expectativa viendo cómo se iban alzando estaban los animales estaban los artistas ensayando mientras se montaba toda aquella carpa Yo creo que independientemente de eso que ya no existe o por lo menos ya no es lo común sino que los artistas de circo se presentan cada vez más en teatro Yo pienso que todavía tiene un público un público que va al teatro a ver los malabares, a ver los magos Muchos retos tienen su camino el circo en Cuba desde su propia infraestructura hasta los modos de concebir sus propuestas Pero esta es sin dudas una de las opciones más atractivas y populares ¿Cómo se inserta la programación circense dentro de las acciones culturales del verano? ¿Cuáles son las propuestas más atractivas? ¿Qué rol tiene Circuba dentro de estas propuestas? Sobre estas y otras interrogantes se espera de otros acercamientos al tema del circo en Cuba durante esta semana en Contrapunteo Le saluda Roy Lampardo Cabrera Gracias Roy Lampardo por este acercamiento al tema que tratamos durante toda la semana A propósito, mañana nos acompañará con sus criterios al respecto la periodista Liet Lorain Yo le recuerdo que usted también puede participar si nos escribe a nuestro correo electrónico noticierocultural.ntv.icrt.cu o si accede a nuestra página en Facebook con la siguiente dirección www.facebook.com barra noticiero.cultural.cuba y a propósito del circo en el cierre de esta emisión le dejamos con los detalles de las actividades más recientes del Festival Circuba 2016 que tiene por sede a la capital hasta el próximo domingo Sí, gracias, me encuentro en el escenario de la Carpa Trompo Loco sede donde se inauguró oficialmente la decimoquinta edición del Festival Internacional Circuba 2016 la gala de apertura tuvo como protagonista a la compañía Habana Centro Cultural Carpa Trompo Loco que disfrute la inauguración del Festival Circuba 2016 ¡Vamos! 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 Circuba 2016 Y justo antes del primer encuentro de Circuba 2016 se inauguró la exposición Diminutos Poemas Circense. Bueno, realmente hace cinco años que ya estamos trabajando en esta fiesta que es Circuba. Este año tenemos lo novedoso de incluir las especialidades de San Alejandro como fotografía y orfebrería con piezas únicas. Todo con tema de circo. CENTRO CULTURAL CARPA TROMPOLOCO Este año, pues bueno, tenemos una gran cantidad de países y gran cantidad de números novedosos que yo creo que van a aportar un extra al circo como tal, que es emoción, que es audacia, que es hazaña, pero que es misterio también y que es amor. Entonces, bueno, todos estamos a la expectativa, como miembro del jurado por cierto, de lo que va a pasar y en el caso nuestro pues es un poco la imagen, es como el artista se presenta y se transforma al público. CENTRO CULTURAL CARPA TROMPOLOCO Hemos cogido muchos premios internacionales, pero para mí casi siempre hablo de los premios nacionales porque son los que más me interesan. Tenemos mucha oferta de trabajo este año, ya empezamos a trabajar con Franco Dragor en Dubái, vamos a hacer un espectáculo muy importante en París, está dedicado a Compañía Habana, se llama el espectáculo Circa Cuba, ya está todo en los líneas internet. Circuba 2016 Y mañana regresaremos con otros detalles de lo acontecido en esta decimoquinta edición del Festival Internacional Circuba. Este fue un reporte de Leti Alvarado y un equipo del Consejo Nacional de las Artes Escénicas para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la nueva promoción de jóvenes artistas en la provincia de Holguín. Informamos sobre el estreno de la más reciente obra de Verónica Linn en Villaclara y le ofrecimos detalles sobre el Festival Circuba que se desarrolla en la capital hasta el domingo. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros volveremos a encontrarnos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Yo me despido como siempre con un saludo desde La Habana. ¡Suscríbete al canal!